La gente de mi pueblo, de mi pueblo se va En busca de futuro, vida, trabajo y pan Y a tierras extrañas tendrán que agradecer Lo que la suya propia no le supo ofrecer Por no cambiar, mi pueblo muere Pero esto, buen remedio Vota cibes, vota cibes Vota cibes, vota cibes Vota cibes, vota cibes Los chicos de mi pueblo tienen que irse lejos Dejando a su pueblo solo, solo con sus hijos Hola, soy Josep Pambia, es miembro de la Dulce Revolución De las plantas medicinales y otras malas hierbas Y creo que es intolerable Que las fuerzas políticas nos interesen Por la manipulación climática Por medio de estas fascistas fumigaciones Que se están haciendo en nuestros cielos Están provocando tanto desastre Tanto a nivel agrícola Como a nivel de salud humana Y creo que tengo el deber moral de apoyar la candidatura de cibes Con Marcos, en fin, como primer de cabeza Y espero que tengan mucha suerte Que los agricultores de Zamora Pues sepan reconocer el gran trabajo que están haciendo Y puedan tener un representante en el Parlamento Para poder dar caña que ya está bien De corrupción de todo tipo Pero también corrupción en este sentido, ¿no? Bota cibes 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 Los chicos de mi pueblo tienen que irse lejos Dejando a su pueblo solo Solo con sus viejos Muere así la esperanza de generaciones enteras Abuelos y padres Que lucharon por la tierra Por no cambiar Mi pueblo muere Pero esto buen remedio tiene Yo cambio, tú cambias el oh la la Nosotros cambiamos y todos votamos para cambiar Yo cambio, tú cambias el oh la la Nosotros cambiamos y todos votamos para cambiar Bota cibes Nosotros cambiamos y todos votamos para cambiar Bota cibes Bota cibes Bota cibes Bota cibes Bota cibes Bota cibes Gracias por ver el video.